Si eres prostituta, ¿qué tiene que ver con todos nosotros y con Roxana? Ay, perdónenme. Lo que pasa es que me siento muy mal. Ustedes ya lo saben, o bueno, creo que ya lo saben. El chiste es que los engaña a todos. Y especialmente te engaña a ti, Ulises. Ya, olvídate de eso, Georgina. Nada más dime, ¿trabajas para Roxana sí o no? No, no me contrató directamente a Roxana. El que me habló inicialmente fue Sebastián, porque él y yo ya nos conocíamos desde hace mucho. ¿Con Sebastián? Sí, con Sebastián. ¿Y desde hace cuánto lo conoces? Desde hace mucho tiempo. ¿Y para qué te contrató Sebastián, Georgina? Georgina, estabas enterada de lo que me hizo. No, Georgina, te lo juro que no. Sebastián me habló y me dijo que tenía un trabajo. Fue a su departamento y es ahí donde estaba Roxana. ¿Cuál era ese trabajo que tenías que hacer, Georgina? Se luciera a Ulises y separarlo de Ofelia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No entiendo. No sé. Hasta este momento no sé por qué Sebastián los quería molestar o vengarse de ustedes. De Ofelia, de Ulises, de Jimena y de ti. ¿De mí? ¿Pero por qué de mí? Yo sí sé por qué. Acuérdate, mi amigo. Georgina, Sebastián por nosotros terminó la cárcel. No entiendo por qué. No entiendes. Bueno, Sebastián secuestró a Jimena. Ofelia logró dar con él. Lo sedujo. Se fueron al departamento. Y bueno, en resumen, Ulises, Tamara, Nayeli y Ofelia rescataron a Jimena. ¿No lo sabías? ¿Eh? Pero después de conocer a Ulises, me di cuenta de que me había enamorado de él. Ay, sí. Fui a casa de Sebastián y le dije que ya no iba a trabajar más para él. Le devolví el dinero. Y me dijo que no podía renunciar, que si renunciaba, mataría a mi mamá. Ay. Y finalmente Antier la mató. Mi mamá está por él. Lo siento. Yo también lo siento, Georgina. Pero ¿por qué, Georgina? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa noche que te mataría si yo hablaba con usted. Esa noche que llegaste, Sebastián estaba en mi departamento. Y me obligó a tener relaciones sexuales a cambio de no hacerte nada. Mataba a mi mamá por haberte advertido que estabas en peligro. De cierta manera, Sebastián logró su objetivo de separarte de Ufeli. No, no, Georgina. Desde el sábado Ufeli y yo estamos más unidos que nunca. Nos reconciliamos. Y ella ya vuelve a la casa. Qué bueno, Prisés. Bueno, la siguiente víctima de Sebastián fue usted tú, Nayeli. Cuando secuestró a tu hermanito. O sea, que ese hijo de... Ese desgraciado. Sí, fue la complicidad de Roxana. El viejito de los dulces. Yo creo que fue un disfraz de Sebastián como el otro. El de mi papá. Lo sabía. Lo sabía. Y yo que lo abrazaba. Y muy atento. Y señor, ¿cómo está? Y ve a la universidad. Lo sabía, Georgina. Qué asco. No puede ser. Y pensar que... Que en el hospital estuve frente a él y lo saludé. Y... Pero sí tenía la piel como tan rara, ¿no? Lo peor. Yo no me atrevería a decir nada porque pensé que era tu papá, Georgina. Lo peor es que estuvo en tu casa, Luis. Sí, sí, yo comprendo. Bueno. Hola, mi amor. Convías y rivales en plena revolución. Disparatadas inconscientes cuando abran de amor. Son como el ángel y tus sueños te liberan de enloquecer. En tanta juventud, en un cielo azul Te cautiva y te vuelve en juego Amigas y rivales, enamoradas, orgullosas Van las amigas y rivales, en un dilema van Tomadas de la mano